yo fui el que le presentó a tu mamá a tu papá para que yo he vivido con tus padres también el tiempo tu papá era bollo los fines de semana te comento para ti quizá lo sabía tu papá tenía y un sambo que le decía enero palmas que tenía una gaping de 40 buenos días estamos en brasil estamos en brasil que juan juan estamos en brasil las favelas en la favela mira tu derecha ve cómo baila la gente como zapatea ve que siente de estar en brasil y dónde cree que está el juan donde cree que está en el perú este está loco quinta y yo que estás en el perú en brasil que está comenzando el día muy feliz y alegre por estar con tu marido pero no tiene que marido en brasil marido en brasil es con tus amigos en brasil en brasil no estamos estamos en brasil no escucha la música que la gente escucha escucha ver pero no escuchas el fondo te escuchas o no ya y por qué me vienes a pegar a ver dime tan temprano que pasó hace unos minutos que pasó hace unos minutos por eso tardamos en salir al aire porque que pasó con ese poti el poti se ha escaldado y se ha cagado que pasó con poti de usted que pasó con que pasó con usted porque demoramos de transmisión porque se dice una batalla si se acuerdi que limpiar el culi no se acuerdi yo quiero hacer una pregunta juan yo quiero hacer una pregunta porque cuando digo limpia culi usted limpia boli porque yo cuando digo juan si limpia culi porque usted limpia huevos explique por favor traductor explique porque cuando te dice que te limpies el poquito que limpia los huevitos yo estaba diciendo con chile y limpia huevos porque y se acuerde cuando hemos tenido patas al hombro así cuando te hace estas patas al hombro para limpiarte las nalguitas y el hombro se acuerdi pero está bien si tú tienes por eso tú tienes que ser agradecido con las personas que están a tu lado y tú sabes que eso no te lo hacen nadie si sabes y entonces tú por eso tienes que portarte bien tienes que avisar por eso te digo pero ya mi amor negro 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 creo y por qué me dices animal porque tú eres animal animal que y cagón también tú eres tú eres tú eres un patito si tú fueras animal que animal sería el pato no pez fuera broma porque yo por ejemplo sería no se ve un un cocodrilo fuera de tu juan que fuera pek animal vamos a escuchar la canción del tío juanchi porque vamos a escuchar la canción del tío juanchi todos aplaudiendo por favor como dices en contra el patito juan y me dijo aplaudes en contra el patito juan en contra el patito juan en contra el patito juan que se caga todos los días el pantalón ya no, ya no tenemos más pantalón ya no tenemos más pantalón Por favor manden para comprar pantalón, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. ¡Guachi! ¡Aplaude, pesija! ¡Guachi! ¡Guán! ¿Estás escuchando lo que dice la canción? Obedece a tu papá, pam, 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 obedece a tu mamá. Y si tú lo haces, el Señor larga vida te dará. ¿Tú estás entendiendo? Por eso nosotros basados en la poesía de la parábola del Señor Jesus Christ. Juan, presta atención, penda, te he dicho. Yo le he prestado atención, imbécil. A ver, ¿qué te he dicho? Yo le digo por los oídos. ¿Qué te he dicho? Ah, que si debo hacer lo que me mandan. No, yo le he dicho eso. No. Yo no te he dicho eso. Nadie te ha dicho eso. Usted escuche, analice. Don Humberto, usted escuche y analice. Ahora, yo voy con la parábola que hice basada en el artículo 30 del versículo Primax del Grifo Rexol. Mira, no me presta atención, ¿ve? No me presta atención. Ya, pero a ver, ¿qué te he dicho? La parábola, a ver, ¿qué he dicho? Línea María, escúchame. ¿Ve? Escúchame, zapatilla. Ya escuché. O es zapatilla. Pero que no puedo decir. ¿Por qué zapatilla? Yo te digo, porque es insulto. ¿Es insulto o zapatilla? Zapatilla no es insulto. Está buscando. Está buscando. Están bonitas tus cruz. ¿Quién te da tu cruz? A tu mamá. Mira, ¿ves? Mira cómo fue. A ver, yo te voy a... Yo también te voy a mencionar a tu mamá. Marca chueco, ¿no? Pero, ¿por qué me mira chueco? ¿Qué quieres que te diga con amor? ¿Y por qué no podrías? Hoy, en la vida dice, en la vida, en la Biblia también dice. ¿Tú eres cristiano o no? Sí. ¿O eres cristiano Ronaldo? Juan, ¿tú eres cristiano, mormón? Ya estamos hablando de religión y... Hoy dile que se porte... Escúchame. Pórtate bien. Escúchame, pero que no escuche. Díganle que se porte bien, porque yo no quiero agarrar las palas. Pórtate bien. Pórtate bien, pa' como... Vamos hablando de temas serios. Juan, escúchame, pesija. Ahora yo te digo. Hijo, hija, con... Mira, ese hijo le he dicho. Mira, eso en todo lo de malo. Escúchame, hija. Escúchame, Juan. A ver. Yo te voy a... Vamos a hablar de la... Vamos a tener un martes muy tranquilo. Vamos a tener un martes... Un martes, pero estoy más loco que la concha. Estoy más loco que Juan. Ahora, un viernes, perdón. Juanchi, escúchame lo que te voy a decir bien claro. Porque yo te quiero aclarar bien claro. Acláralo, mano. Primero vamos a escuchar... Escúchame. Bueno, con esto, yo quiero que tú, usted, vosotros, EU, ya cambie su vida porque tú tienes que sentir dentro de ti las cosas que pueden pasar. Pasar, pasar. La gente se entrega. Se entrega. Yo te puedo decir de que la vida es linda. Pero siempre tienes que avisar. Avisar. Cuando quieras ir al baño. Al baño. Porque ya no hay pantalones, hermano. Pantalón. Ahora, yo le pregunto a ustedes. Te puedes cagar. Ya vea. Y que te acomodo. Ahora, bueno, siendo... ¿Qué puedes decir tú a través de la conexión de la palabra que entre una y otra persona siempre se efectúa? Para poder tener una conversación en la línea, se lo que responde al respeto y admiración. ¿Qué puede decir usted? Sí, se debe cumplir a la palabra. Ya. ¿Y qué puedes prometer en este día viernes? Viernes 8 de septiembre. 8 de septiembre. ¿Qué puedes prometer el día de hoy? Ya, por nada de bien, por nada de bien. ¿Pero cómo cambiarías tú tu manera de ser? No va a ser lo malo. ¿Ya no vas a pelear? Ya, ya. ¿Y si yo te digo, por ejemplo, Juan Potoroto, ya no vas a pelear? A ver, vamos a probarte. Vamos a probarte. Juan, culo roto. Ah, no, sí cambió, huevón. Mi respeto. Juan, culo. Mi respeto, Juancito. Mi respeto, de verdad. Mi respeto. Me gusta mucho. Me gusta, hermano. Pero no me he llamado con caca. ¿Este es la mano con guiso? Sí, ¿no? Concha de tarde. Juan, pero... Mira, mira, ya va a comenzar ya. Acabamos de hacer... Ya, por lo mismo. Juan, tú has prometido que no te vas a portar mal, pejuan. Por favor, acabamos de... Te estoy diciendo que te estamos pulseando, pejuan. ¿Ves? Ya no cumpliste tú. No cambiaste, pejuan. Tienes que cambiar. O sea, tú eres como esos choros que dicen, no, jefe. Jefe, que es mi primera vez, perdóname. Después la segunda. ¡Vámonos! ¿Qué mensaje le darías a la juventud, juan? A la juventud que para en malos pasos, la juventud perdida, juan de hoy. Esas personas descarriadas que quizás... Regresar al camino de Dios. ¿Y si no encuentran, cómo lo podrían encontrar el camino, señor juan? ¿Cómo lo podrían encontrar? Que se venga a la religión con tu evangelio. ¿Usted es evangélico? Sí. Juanchi, ahora sí, hablando de esos temas, ¿tú qué consejo podrías dar quizás? A esos jóvenes que... Por orden, por... Mírame, Juanchi. Porque esas factores de la vida ya no tengan a sus padres. Porque obviamente hay jóvenes que se quedan huérfanos a los... Gracias por los regalitos. ¿En quién pueden refugiarse? ¿En quién podrían encontrar? En un consuelo. ¿Cómo podrían? O sea, por ejemplo, tienes 11 años, pierdes a tu mamá, a tu papá, y estás solo contra el mundo. ¿Qué harías tú a los 11 años? Porque, bueno, quizás tú tengas el pensamiento fuerte, ¿no? Es salir adelante. Pero esos jóvenes que tienen la mente débil, que dicen, ya no siento que la vida ya no tiene sentido. ¿Tú qué podrías decir? Que siguen el camino nomás porque con el tiempo van a cambiar. Con el tiempo van a cambiar, Juan. Juan. Tiempo al tiempo. Si tú tienes un amigo, si tú tienes un amigo que está en el mundo de ese negro, de las drogas, del alcohol, tu hermano. No, ya un amigo se acerca y te dice, yo no quiero hacer esto, pero yo no puedo dejarlo. O sea, yo quisiera ser un hombre de bien, trabajar, pero cuando gano un sol, dos soles, no puede. Mi angustia me jala a ese mundo malo. ¿Cómo tú lo abrazarías? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo sería tu reacción? Mi reacción sería que controlarlo y darle consejo para que se ponga un buen camino. Si te diría, mira, Juan, yo sé que quizá tú no vas a confiar en mí, pero yo quisiera que tú me lleves a tu cuarto y tratar de que no me dejes salir, de que me lleves a otro sitio, por favor, no me dejes solo. Yo quiero cambiar, ayúdame. ¿Cómo lo abrazarías, Juan? Claro. Y si te dice alguna noche, este, como yo no he tenido mujer, ponte de costadito para tratar de yo botar mis hormonas masculinas. ¿Qué le dirías tú, Juan? Juan, no, estamos hablando de religión. Juan, estamos hablando, dando mensaje bonito, Juan, y ya mientras la madre. ¿Qué te dice? ¿Qué te pregunta? Juan. Dice que des consejos. Ya. Da consejos, Juan. Ya tú has vivido ya tu vida, ¿sí o no, Juan? ¿Qué te falta descubrir, Juan, a ti? Lo que Dios me ponga, pues, hermano. Juancito. ¿Y la experiencia más bonita que has tenido en tu vida, Juan? En tu vida, Juanchi. Encuentrar un camino para acercarme además a Dios. O sea, tú, tú a raíz del tiempo, Juan, dejando ya el personaje, ¿tú sí te sientes realizado como un hombre? Sí. ¿O qué te falta para que te sientas satisfecho, Juan? Como persona. Como persona, Juan. Tú, mejor para nada, si soy hombre. Quizá, este, no sé, ¿y sientes tú que a alguien debes de pedirle perdón? Sí, perdón a toda la gente mala. Pídeme, pues. Pero, pídeme, pues. ¿Qué? Tú estás diciendo que le vas a pedir perdón a todo. Y ahora, pídeme perdón, pues. Él está diciendo, ¿no? Que va a perder a toda la gente humana, perdón. Entonces, yo estoy esperando mi perdón. ¿Qué Dios te perdona, hermano? Yo no soy Dios. No, tú pídeme perdón. ¿Que yo te pide perdón a ti? ¿Y tú qué diré a ti? A ver, yo te voy a explicar. Quizá tú no logres, este, quizá porque mi cara todos los días se transforma. Este, yo soy un emisario. Yo en esta tierra tengo 782 años. Ellos, yo lo vi nacer a él, a él. Yo fui el que le presentó a tu mamá, a tu papá para que existes. Yo he vivido con tus padres también el tiempo. Tu papá era bollo los fines de semana. Te comento, Pati. Quizá lo sabías, ¿no? Tu papá tenía ahí un zambo que le decían Nero Palma. Que tenía una gaping de 40. ¡Qué aconcha de! ¡Qué aconcha de! Tranquil, mi mamá. No, no, escucha, si es mentira, el último le vas a refutar. Entonces, que como tú estás ahora, que estás feliz, no sé. Y si puedes hacer una oración, haz una oración agradeciendo por todo lo que tienes, pero hermano. Y a Padre Sanzo, te agradezco por todo lo que me brindas. Por un día más de vida y todos los alimentos de todos los dos días. Padre, también quiero que me digas la oportunidad de pegarme a su camino. Y a obedecer todo lo que manda los mandamientos. ¿Tú estás dispuesto a cambiar, Juan? ¿Por qué no? ¿Ya te vas a portar bien? ¿Vas a dejar de mentar a la madre? Juancito. Feliz Dios. ¿Cómo? Feliz Dios. ¿Te digo que soy Dios? Juancito, entonces, escúchame, volviendo al tema y para romper ese tema ya, o sea, agradecidos, tísicos, no sé qué quieras decir a tus seguidores. Gracias, seguidores y seguidoras, por todo el cariño inmenso que ya tiene a mi tío Juanchi. Cuando lo ven por la calle, también por reconocerlo, darle su chinchín, una quinita, un sol, dos soles, diez soles. ¿Tú qué tienes que decirle, Nivea? Todo ya sirve a mi tío Juanchi. Del elenco el tío Juanchi, Nivea. Yo también le agradezco a la gente que cuando lo ve, lo recoge, lo lleva a su casa, no lo deja solo porque, hay que decir la verdad, el tío a veces se escapa. La gente le da su chinchín por ahí, pero no sabe el fondo del asunto, no lo sabe. Él sale a la calle, la gente a veces lo mira, le da su plata, pero de ahí él no sabe cómo llegar, ¿no, Juan? A veces él camina mucho y ya se cansa, ya no jalla. Entonces hay gente que aprovecha eso para hacernos quedar mal, pero bueno, como por ejemplo, no saben qué pasa detrás de cámara. Acá Nivea, hoy día recién, ¿qué le pasa? Y me dice, no, beba, yo ya me quito, pero ya bueno, se queda. Quise desertar, quise desertar. O sea, porque quedan o no es cansado, entonces nosotros... Bueno, la gente no lo sabe. Y hay mucha gente de que, por ejemplo, cuando el tío no era nada, absolutamente nada, era un simple mortal. Yo no digo que el tío Juan sea famoso, porque solamente es una persona popular dentro de la sociedad peruana. Entonces, el tío va a seguir con nosotros, esperemos que mañana viajar a Trujillo, por eso les digo. Ojalá se dé mañana temprano. Gracias. Gracias para no abandonarlo al tío Juanchi y siga con él. ¿Cómo te sientes, Juan, con nosotros? Bien, bien, bien. ¿Te sientes feliz? Por supuesto. ¿Feliz, Juan? El último es más rico porque hacemos el amor entre todos, ¿sí o no, Juan? Cuando nos despedimos, ¿sí o no, Juan? Pero, cabrón, no, acá vamos a hacer misas. Hacemos el amor. Ya, Juanchito. Un saludo para los chacras. Empezamos con la rica de rabia. ¡Mira! Cuando pelea, Juanchito. Cuando pelea, estamos hablando. ¿Qué te ha dicho ahora? Solo es que se caja, caja. ¿A ti te gusta el frío o el calor? Juan. Templo, no, no, templado. ¿Templo? ¿Cómo está ahorita? Claro. O sea, ni mucho frío ni mucho calor. O sea, templadito, Juan. El frío es mejor para que salgas con tu chompita, pues, Juan. Juan, ¿y por qué no te gustan los chores a ti? Chores porque no me gustan. ¿Pero por qué, Juanchito? Porque nunca me ha gustado. ¿Pero por qué no te gustan? O sea, Juan, si yo te compro un choro ahorita, ¿no te lo vas a poner? No me lo pongo porque si yo no uso uno. ¿Ni de chiboya has usado? No. ¿Y en tu colegio, Juan? ¿En tu colegio tampoco? ¿Educación física no te ponía chor? No. ¿Qué te ponía fanda? La colegio madre me al parís. La colegio madre que tiene el colegio. Mira cómo insulta. Esta es una máquina de mentar la madre, ¿no? Gente, apoyando, apoyando a la máquina de la mentadera. La máquina de la mentadera, madre. Ya, Juan, desarrollate. Así. Juan. Y así, Juan, ya. Juan, ahí nomás. Ahí nomás. Eh, 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 eh. Mueve la cabeza para los costados nomás, Juan. Así. Juancito, esa canción se baila así nomás, ve. Así, ve, a ver, así nomás. Ahí nomás, así nomás. Para la cabeza para adelante y para atrás nomás, Juan. Eh, 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 eh. Uh. 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 Falta su cadena de oro con diamante para mi tío Juan. Falta la cubana. Juan, baila así, primero. Eh, 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 eh. Así nomás, así. Así nomás. Así nomás, mira, ve. Eh, 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 eh. Uh. Eres buena persona, pero nunca te olvides. Tú serás mía, tú serás mío. Oye, Juancito, ya no pelees mucho. Oye. Súbete el pantalón. Oye, las andalas. Oye, las crocs. Las crocs, las crocs. Oye, Juancito, está con las crocs hoy en el tío. Las crocs, las crocs. Oye, oye. Oye. Póntelo de crocs, el payaso. Póntelo de vos, patiño. Oye, Juancito, eh. Pero nunca te olvides. Tú serás mía, tú serás mía. Para que la gente se está agorriza. Pero nunca te olvides. Que será mío, tú serás mío. Let me jump, you will love me. Y para mí, canning crazy. Tú serás mío. Toma despacio, toma despacio. Toma despacio, porque de este lado. Toma su pingarú, su pingarú. Pé. Mírame. Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame. Everybody go. Seguro que tú piensas que soy un sabrado y nada me interesa. Pero si supieras cuál es mi interés o no. Si quieres, te tengo un concha de ****, Juan, no te quiero hogar. Tranquilícete. ¡Uy! ¡Uy! La gorra, ¿por qué se lo ha puesto así o no? El chico ha hecho mucho pelea, vidre chico. Concha de ****, tu madre. ¿Pero qué es qué? Ya, mi amor, ya no perdés. Mi amor, concha de ****, tu madre ya es un babá pegaboso. Mira cómo me habla. Pero yo te... ¿Por qué me mira chueco a mí? ¿Tú me miras a mí molestazo? ¡Vaya con ****, madre! ¡Yo soy mirado con barbas! Venga, bloquea, venga, bloquea. Yo le digo que lo hago. Hay que dejarlo que reflexione un rato al tío, Juan. ¡Madre, pe, imbécil! Juan, no insultes que nos van a bloquear, pe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú un pentejo? Mira, oye. ¡Nada! ¡Ojo! ¡Ale, con cara de pentejo de mierda! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, madre! ¡Ale, ale, 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 ale! Mira, yo le digo que lo amo y él se me mola. ¡Ale, ale, 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 ale! Mira, mira que amo. ¿Tú tienes concha de ****? Escucha, yo te voy a aclarar bien claro. Ya. Te voy a aclarar bien claro. ¿Qué cosa? Compórtate. ¡No jodas me, concha de ****! Ya pasó. Ya. Ya te digo lo va a concha de ****. ¡Ale, ale, 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 ale. Creo que ya se están extinguiendo los especiales. Ya se están extinguiendo, creo, los especiales. Ay, concha, qué vale que tienes, ¿no? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me extinguí el nombre. Enfoque, enfoca. Ya, concha de tu madre, por ahí, la puta de tu madre. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan, estamos en la calle, pe. Acá está el artista. Don Humberto. Juancito, faltan siete personas, pe Juan. Sí, espera, pe. Jala, pe. Ya, vamos a jalar a las personas, pero dile, pe, tú también, pe, Juan. Juancito. Hágate la mierda. Juan, bórtate bien. Oye, concha, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Uy, ¿tienes la Marroca ahí? Sí, ahorita lo vamos a sacar a Marroca. La Marroca, mecese el al culo, por concha de tu madre. Amor. Esposo. Juanchi. Esposo. Mechita. Esposo. ¿Qué tienes, concha de tu madre? Mechita. Te vas a hacer volar tu celular, concha de tu madre. Pero dime, pero escucha. ¿Quieres habita? Habita. 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 Pero voy a subir a su lado, a ver, Pedro. Vamos a sentar acá, vamos a sentarse, converse. ¿Me voy a sentar? Se va. Pero me voy a sentar, anda para allá. Concha de tu madre. Anda para atrás. Sube, pero si yo voy a ir para allá, ¿podemos subir? ¿Por qué va a dejar esa pelea? ¿Vola? A la mierda, concha de tu madre. Oh, mira, yo estoy solo parado. ¿De dónde te vas? A la concha de tu madre. Sube, hermano, sube. Concha de tu madre. Es para que eres pendejo, ¿no? ¿Qué, yo? ¿Quién te cacho? ¿Quién te cacho? ¿Quién te cacho, pendejo, concha de tu madre? No es cupo, papel ácido, pe, Juan. Soy con el ácido, pe. ¿Cuál ácido, concha de tu madre? ¿Cuál ácido, concha de tu madre? ¿Que me vas a meter, puñete? Y tú no jodas, pe, baboso. Pues si yo te amo. Te amo, a la concha de tu madre, pe, baboso. Oh, y tú no te canses de mentar la madre. No, no jodas, pe, baboso. Es una máquina de mentar la madre. Ya, mi amor, te amo, ¿ya? Te amo, a la concha de tu madre. 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 Pero también la amo, pues, mi amor. Yo te amo, a la concha de tu madre. ¿Que no te cansas de pelear, hijo? Ya, hijo. Te amo, ¿ya? Ya, hijo, ya. Concha de tu madre. Mira, mira, me quiere meter, puñete. Juan, ¿qué quiere decirte, pe, concha de tu madre? Solo por decirle que lo amo, él me quiere pelear. Ámala a tu mamá, pe, concha de tu madre. Juan, ¿es malo amarte? Es malo amarte. Te amo, ¿ya? Por la pura estimulación. ¿Qué tienes, concha de tu madre? ¿Cuál amo? No puedo amarte, entonces. A mí, a mí no amo. Yo soy hombre, concha de tu madre. Pero yo te veo como un abuelito, pues. No, concha de tu madre. Me tengo un puñete en la cara, concha de tu madre. Me estás enseñando al pincho. ¿Para estar por la boca? ¿Qué? ¿Crees que no puedo? ¿Qué? ¿Cómo crees que no puedo? ¿Qué crees que no puedo? ¿Qué crees que no puedo? ¿Qué crees que no puedo? No puedo. Concha de tu madre. Si fueras hombre, te dirías, no puedo. Te amo, ¿no? Concha de tu madre. Mira, solo le digo, solo le digo que lo amo. Amo, la concha de tu madre. Amalo, pues, vamos. Ya, y si fuera mujer, ¿le pegarías? Juan, si fuera mujer, ¿le pegarías? Ya, ya. Si le pegarías. Amor. Ya, le saco a la madre. Le recuerdo tus ojos, Sabino. Te voy a meter, concha de tu madre. Mira, ve, ve, lo dicho Sabino. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Se crees, pendejo. Concha de tu madre. Se va a bajar la calle, pues, concha de tu madre. Se saco a la concha de tu madre. Se saco como al pario y la concha de tu madre. No sé. Juancito, ¿por qué tú reaccionas así, Juan? Mira, Juana, vienen todos los pirañas, te van a ayudar. Anda, concha de tu madre y tus pirañas. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, qué pirañas. ¿Cuánto over qué pirañas? ¿De qué yo tengo miedo seguro? Ahí baja. No, Juan, a ti no vienen, Juan. A tu vienen. Te ameneo. Te lo cacho a las conchas de tu madre. Ahí viene, vi. Juancito, mi amor. Cállate de la boca con tu madre, mi amor. Por el amor. Déjate de mentar la mano. Te van a cortar, van a bloquear, ¿no? Van a bloquear, ¿no? Que abro la boca, pa. Abre la boca, pa. Ya, ya, ya fue, ya fue, ya fue. ¡Oye, pe, esta madre! Quiero prender el... Pe, gente, está que se peleen, pe, gente. Espérense un toque, peón. Espéren, gente, espéren, espéren. Espéren, gente, espéren. Ya, tranquilízate, pe, lebron James. ¡Ya, coches, madre! Puro ácido, gente, puro ácido. Batalla campana. Es fucsia, es fucsia, ponte, ponte. Es fucsia. Ponte, ponte. Juan, sácate los lentes, peón. ¿Para qué? Porque mira, ve, qué color son, peón. ¿Y qué cosas tienen que ver? Mira, acá hay de mujercita, peón. Ya no seas payaso, peón, vamos. ¿Te gustan los lentes rosaditos? Pero no te molestes. Ya, pero no seas payaso, payaso. Te amo, ¿eh? Ama, ama a la coche madre. Pero él se molesta, mera bien. Está el gris, es imbécil. ¿Pero qué tiene que te ame? Ama a tu papá, pero vos. Pero también lo amo. Dejame a la coche madre. Juancito, escúchame. Mételo. Mételo en la oreja. En las orejitas, callan ponas. Ya, coche madre. O sea, payaso, peón, coche madre. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te digo, pendejo? ¿Qué te he dicho? 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 En las orejitas. En las orejitas. En las orejitas, te he dicho. En las orejitas. Te hablo bonito con cariño y ves cómo te portas. Te amo. ¿Qué te estás diciendo en las orejitas? Ese Juan es malagradecido. Malagradecido, coche madre. Yo te amo. Ama a la coche madre. Mira, sígueme. Todo el día es menta y mente de la madre. Es una máquina de menta de la madre. Mi amor, ¿por qué te pones así, mi amor? ¿Qué haces aquí? Dice Michael. Oye, escucha, escucha, escucha lo que dice. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Oye, mana gana, bana, 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 chito. Oye, mana, bana, 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 chito. Oye, mana, bana, 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 chito. Oye, mana, bana, bana, chito. Buena, buena, mana. Juan, Juan, ¿qué te hace? No, baila como un cabrón. Pero déjalo bailar, pi. ¿Qué? ¿Cómo baila? Pero ¿por qué te molesta? A ver, pero ¿por qué te molestas tú, Juan? ¿Cómo bailan los cabros? Como tú, dile. Se muere. Se muere, se muere. Se muere. hermano te deja de pelear ya bailando nomás que no puede dejar de menta la madre quiere comer carne colgada cuando vas al mercado cuando vas al mercado la carne donde está carne colgada se llama porque me quiere pelear porque porque te amo pero te dice carne colgada te molestas te dice que te ama te molestas te dice que te quiere avanzar te molestas que no te molestas algo que no te molestas no pero algo que no te molestas o sea que no te jodas pero escúchame decirte que te amo esta mala concha pero no quiere mire me tiró un cachetadón acá ayer me tiró un puñete en la cara mi esposo me ha dicho que mi esposo me llega maltratado mi esposo pero escúchame pero es así pero que tiene raro dime tú te ha muerto por eso yo soy el magil te vas ya me ha marchado pero para que abres la puerta no entiendo que tiene que mirar sin morda te amo raputi chico yo no he sido 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 señor buenas tardes buenas tardes el parqueo quien lo va a pagar el parqueo quien lo va a pagar va a tirar la puerta que tiene su madre que tienes que por qué te da para que limpias juan que tú limpias carros ya le di no sale para que limpias y yo que estoy haciendo yo te amo siempre te diré que te amo mira de solo por decirle mal por el mal de tu madre te avanzó más o con se cayó te cayó que con tu toalla llévatelo a tu toalla respeta la señorita pejuan ríndete juan ríndete 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 le ríndete 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 me ríndete ríndete a